Hola que tal como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a otro vídeo más vamos al centro de la ciudad a visitar a un tío de mi esposo y a ver que nos encontramos en el camino así que acompáñenos por aquí andamos amigos por la parte de abajo del centro bueno así lo veo yo porque no está el tío de mi esposo así es que ya nos regresamos vamos a ir a ver unas tiendas las ofertas así es que les voy mostrando por acá creo que esto no lo no se los había mostrado ay miren la novia la agarramos en el momento es que hace rato pasó un carro iba pitando y justo aquí se subió pero ya no la alcancé a tomar bien aquí en pleno centro y acaba mi esposo vamos a ver un tripot algo así para donde se pone el a como este miren y aquí lo están exhibiendo con todo y celular pero supongo que no nos sirve andamos preguntando el precio de los trajes miren qué bonitos ok estamos en cosa han es un mercado donde venden seda es muy famoso aquí en turquía está en el centro de turquía así está miren vamos entrando miren qué bonito está ya ya un 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 ¡Suscríbete al canal! Y después aquí, a ver, a ver, a miren, esta es la seda, oye, que interesante, es una oruga lo que tiene adentro. Ah, después suelta la seda y la ponen ahí. Qué interesante, yo pensé. Así sacan la seda, la enrollan. Wow, todo un proceso, todos están admirados aquí. Oh, miren, así lo recogen. Y sale bastante. Este es el primer. Luego la enrollan ahí, miren, para hacer el carretito. ¿Verdad? 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 Sí. Miren, así lo va enrollando y ya va llenando el carrete. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Miren, Frida Kahlo presente en Turquía. Tienen de varias bolsitas, miren. Oh, es seda. Seda. Sí, está bien suavecito. Seda. Y está barato, miren, 10 libras. Son los pañuelos. Cerámica. Miren, un lindo gatito. ¿Qué tal es esto? 125. Dice mi esposo que le va a regalar uno a mi mamá ahora que venga. Uno de estos platos. Miren qué bonito. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Tú eres de Mescal? Yo soy turquía. ¿Tú no? No. Le está preguntando el niño de dónde soy. Miren qué cosas tan bonitas. Si vienen a turistiar aquí, esas son lámparas. Aquí venden de todo. Miren, la lámpara de Aladino. Miren, tienen a Frida Kahlo por donde quiera ¿Ya la vieron allá? Para hacer café turco Todo tipo de cerámica tienen aquí Ataturk Primer presidente 110 liras, miren estas cerámicas para el té turco Qué bonita están Y estos son platos de decoración Esta es porcelana Esta es porcelana en cerámica ¿Qué bonito? ¿Quién es el café? ¿Quién es el café? ¿Quién es el café? ¿Quién es el café? Qué bonito. Es café en el agua. Ah, sí. Después café. Vignorum. Aquí es como tipo restaurante. O sea, hay cafeterías más que nada. Las cajitas para guardarlas. Para guardar las alhajas. Ven. Están tomando café, chay, turco. Pero con este calor no me dan ganas. Solo agua fresca. Miren ahí. Se me antoja el agua fresca. Miren ahí está ese muchacho con él. No se pudo ver por el sol. No se pudo ver por el sol. No se pudo ver. No se pudo ver por el sol. Está bastante bien. También se pudo ver por el sol. No se pudo ver por el sol. No se pudo ver por el sol. Sip. Vamos a subir al segundo piso a ver qué tal está. Vamos a subir al segundo piso. 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 Ya salimos. Miren. Así se llama. Cosa Han. Andamos. Vamos a subir al segundo piso. Miren esta. Vamos a subir al segundo piso. No habíamos venido por acá. Vamos a subir al segundo piso. 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 Pues no tan arreglada. Pues no tan arreglada porque no estábamos. Y nos falta sacar este sillón azul todavía. Ahí vamos en el proceso de. Miren este es el tapetito. Está chico. No está muy grande. Anda muy trabajador mi esposa. Apenas hice la creo. Miren es que compramos estos. Son para cubrir el sofá. Porque aquí. El señor. Siempre sube los pies. Se sale al balcón. Y le digo que va a quedar negra esa sala. Aquí me gusta mucho porque miren. Este cobertor. Es como de tela suavecita. Nos costó 30 liras. Bien barato. Está muy trabajador. A ver. Miren. Y queda. Queda bien. Me gusta. O sea la tela. Me gusta como se. Se pone en el. Sofá. Ya cuando vengan visitas. Pues ya los quitamos. Esos son los cojines. Que también nos costaron bien baratos. Es lo bueno de aquí de Turquía. Que se encuentran cosas bien. Para todo lo que es decoración. Y de casa. Los precios están muy accesibles. Así es que lo que me gusta de aquí de Turquía. En Tijuana. Por ejemplo. Si los encontraba más caros. Los precios. Pero aquí no. Aquí siento que está más barato. O sea. Me refiero a las cosas para el hogar. Porque los cojines nos costaron 10 liras. Eh. El relleno. Y el. El diseño nos costó 15 liras. Así que sí. Se nos hizo barato. Ay. Bueno. Mi esposo lo está acomodando. A como él. A como él. Pienso que está bien. Después ya los voy a poner. Bien. Pero bueno. Lo importante es que. No se manche. Por el color. Como es beige. Pues queremos que se conserve. Miren. Así queda. Te voy a poner los cojines. Miren. Estos son los cojines que les quería enseñar. Así. Nos los vendieron a 10 liras. Ahorita se los voy a poner en dólares. Estos. Los compramos aparte. A 15 liras. Y así queda. Miren. Están bien hechecitos. Así es que es lo que me gusta. Que está barato. Miren. Este es como más brilloso. Ahorita voy a ver como queda la combinación. Si no. Pues lo voy a cambiar. Pero miren. Y. Eh. La funda. Pues se puede lavar. Así es que. Es por eso que. Me gustó. Ay. Me hace reír. Miren. Así quedó con el cobertor. Que le pusimos. Ya que haya visitas. Como les digo. Pues se va a quitar. Así quedaron los cojines. El de en medio. No me convenció el color. Creo que me equivoqué. En el tono. Quizás uno más. Naranja. Como. Ladrillo. O café. Hubiera quedado mejor. No sé si me los puedan cambiar. Mañana. Pero bueno. Así va quedando. Miren. Y las mesitas. Las esquineras. Las queremos. Cambiar por unas blancas. Pero bueno. Así va quedando. Y sí. Sí. Tengo que cambiar del medio. Porque no. Creo que no queda bien. Hola a todos. A. Familia. Fonseca. Buena. Susana. Marvin. Mar. Ruiz. Elizabeth. Perez. Celis. Maggie. De. Texas. Julia. Juárez. Betty. Bravo. Arsenio. Chávez. Marilo. Hernández. Zori. Briones. Darame. Gustavo. Suscríbete. Türkiye'den selamlar. Música. Música. Déjame. Cuó. Música. Música. Machado. Música.